¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video reseña de Frente a los Ascensores Frente a los Ascensores es un juego de cartas que nos llega completamente en castellano de la mano de Cacahuete Games Y estamos dando un juego para entre 2 y 4 jugadores partidas de unos 20 minutos y recomendado de 8 años en adelante En Frente a los Ascensores lo que tenemos que hacer es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria A base de subir las personas de nuestra familia a los distintos ascensores Es un juego muy sencillo en el que básicamente lo que vamos a tratar va a ser de colocarnos de forma inteligente En la medida de nuestras posibilidades para conseguir que nuestras personas suban a los ascensores Entonces, ¿qué tenemos aquí? Diferenciamos los tipos de cartas, las cartas de los ascensores y las cartas de las personas de la familia Muy sencillo, para colocarlo como veis tenemos que colocar 3 ascensores como si tuviésemos 3 pisos diferentes Que son por colores, aquí tenemos el rosa, el negro y el naranja Y estos hay que ordenarlos de cara a que el ascensor con el 1 esté primero, el 2 y luego el 3 ¿Por qué? Porque vamos a jugar un total de 3 rondas y cada ronda lo que hará será ir cambiando el ascensor Pero el juego será el mismo Así que tenemos por así decirlo como 3 formas, 3 fases por así decirlo para puntuar Bien, las familias, tenemos 5 colores y cada color tiene 7 miembros dentro de la familia Si vamos a jugar una partida para 3 jugadores habrá que quitar un color Y además también estos ascensores tendrían que estar por el otro lado Como veis aquí tenemos el lado para 3 jugadores, tendríamos que ordenarlo exactamente igual Simplemente pues es adecuar un poco la preparación dependiendo del número de jugadores A cada jugador le daremos una familia, en este caso aquí tenemos el azul Y si jugásemos a 2 jugadores cada jugador tendría 2 familias El azul y el rojo por ejemplo, bueno pues lo que sea Esto lo único que nos sirve es para indicarnos el color de las cartas de quienes son de nuestra familia Luego tenemos que coger 2 cartas al azar de nuestro color Por ejemplo estas aquí y esa sería nuestra mano inicial En el caso de que sea una partida para 2 jugadores y tengamos 2 colores tendrá que ser una de cada color Y ya casi estamos listos, lo único que tenemos que hacer es sacar aquí a la derecha El primer visitante por así decirlo Si saliesen los 3 iguales se cambia el último Y si saliese alguna niña perdida, que es de esta, también se cambian Luego esto lo ponemos, bueno yo lo voy a hacer así para no perder tiempo Pero lo dividimos de forma equitativa las cartas Y ya estaríamos listos para empezar Entonces, ¿cómo funciona? Pues empezando por el juego inicial esto es tan sencillo como Coger una de las 2 cartas que tenemos y Colocarlas en una fila del ascensor No tiene absolutamente nada más Evidentemente la gracia está en que podemos ocupar los espacios disponibles para subir Y esos espacios disponibles están marcados por los ascensores Como veis estos cuadritos que tenemos aquí en la parte inferior Bueno, estos cuadritos, estos rectángulos Nos vienen con un número que básicamente vienen a ser los puntos de victoria que se lleva ese jugador El jugador cuya familia pues ha entrado en ascensor, ¿vale? Este ascensor por ejemplo pues tendría 4 plazas La primera carta tendría 2 puntos La segunda 2, la tercera 3 y la cuarta 4, ¿vale? Esta también tendría 4 plazas y aquí tendríamos menos, 3 plazas Esto evidentemente conforme van cambiando las rondas va cambiando, ¿vale? Menos plazas, más plazas, más puntos, menos puntos Y luego además tenemos aquí arriba un multiplicador Como que este ascensor pues está mejor valorado por las mujeres y por las abuelas, ¿vale? Así que nos va a interesar evidentemente meter las cartas en un lado o en otro Y bueno, la gracia está en que cada vez que colocamos una carta Esa tiene una norma diferente, ¿vale? Y aquí las tenemos explicadas Por ejemplo, si colocamos la niña La niña se coloca delante de un niño La señora delante de un hombre La abuela delante del abuelo El niño delante de la madre El padre delante de la abuela Y el abuelo delante de la niña Así que, por ejemplo Yo que tendría esto así Bueno La niña para ella tiene una regla especial de colocación, ¿vale? Pero por ejemplo, pues mi turno sería jugar una carta En este caso, pues coloco la abuela Imaginamos que la quiero poner La voy a poner aquí Por aquí me multiplicaría por dos segundos de la abuela Y bueno, no puedo aplicar la regla Porque la abuela se sitúa antes de un abuelo ¿No? De ese abuelo, ¿no? Que lo veo aquí en pequeñito, sí Del abuelo, pero como no hay abuelo Pues simplemente la coloco ahí y ya está Y luego robo una carta La que yo quiera, ¿vale? Como veis, voy a mirar los colores En este caso, pues a lo mejor el azul me interesa más Porque son mis cartas Y son las que me interesa para Para puntuar Entonces Fijaros Más adelante Iríamos jugando Imaginaos que me tengo otra vez A mí, tengo el abuelo O sea, siempre de por sí Se colocan siempre a la derecha, ¿vale? A la fila Pero el abuelo se coloca delante de la niña Así que podría hacer esto, ¿vale? Y como veis, pues ya lo que he hecho Ha sido adelantar una posición También no hace mal terminar esto Porque aquí, como veis, arriba de la carta Tenemos el recordatorio de la habilidad ¿Vale? Así que simplemente eso La niña perdida Tiene la habilidad Y cuando la coloco Una carta de su color La lleva a su derecho O sea, para el final Por ejemplo, la colocaría aquí Y diría, pues este Me la llevo para acá Básicamente Esto es el juego ¿Vale? No tiene absolutamente nada más Entonces llega un momento En que evidentemente Las cartas se acabarán Jugaremos hasta que tengamos Solo una carta en mano Es decir, que el último turno No robaremos Porque ya aquí esto Se habrá acabado Y ya cuando todos tengamos una carta La ronda acabará Simplemente Puntuamos Y apuntamos En Bueno, pues la libretilla Que tenemos aquí Para apuntar las diferentes Rondas Y ya está Imaginaos que si la partida Hubiese acabado así Bueno, evidentemente no Porque habrá muchas más cartas Que iremos jugando y demás El jugador azul en este caso Pues habría llevado Cuatro puntos por la abuela Fijaros Porque como está en la posición dos Me da dos puntos Pero aquí multiplica Así que cuatro puntos La niña nunca me va a dar puntos ¿Vale? Y el abuelo Que estaría el tercero Me daría tres por dos Que entran aquí los abuelos Pues seis puntos Seis y cuatro puntos Diez puntos Es una buena apuntación Con dos cartas ¿Vale? Diez puntos Hemos aprovechado dos multiplicadores Y bueno Este pues un poco alto ¿No? Este S3 Y nada más Esto es frente a los ascensores Es que no tiene Es así de sencillito Ahora bien Esto es El cómo funciona ¿Vale? La mecánica principal Tenemos luego una regla Que es la regla De el café Y la regla del café Lo que nos indica Es que si en algún momento En una línea Se colocan Tres personajes iguales ¿Vale? Por ejemplo Pues imaginaros Que esta niña Estuviese aquí Vamos a sacar aquí otra Para que no Desmerezca el vídeo Y vamos a buscar Por ejemplo Pues otra niña De estas Imaginaros Que en algún momento Pues Se coge Y se pone esta niña Como veis Tenemos tres niñas No hacen falta Que estén Adyacentes ¿Vale? Simplemente con estar Ya se van fuera Que es el recordatorio Que tenemos aquí Lo que hacemos es Eliminarlas Y nos hallamos Bueno Como si fuese una baza ¿Vale? Porque nos va a dar puntos Y bueno Pues luego todo corre Para la izquierda Al final de la ronda Además de llevarnos Los puntos Que tengamos aquí Nos vamos a llevar puntos Por las bazas Cada baza de estas Bueno Cada regla del café Nos daría un punto Pero si es una De niñas perdidas Nos daría dos ¿Vale? Y ya sigue con eso Pues habéis visto Como se colocan las cartas Que no tienen ningún misterio Y luego esa regla del café Para que Bueno Pues no se saturen Los ascensores La gracia está En que Cada familia Solo tiene Un miembro Diferente ¿Vale? Que quiere decir Que por ejemplo El azul pues tiene un abuelo Una abuela Una madre Pero no tiene dos abuelas Ni dos abuelos Y puedes contar un poquito Las cartas O sea Si sabes que el abuelo Está el azul aquí Pues sabrás que el resto De cartas azules Evidentemente no va a ser El abuelo De cara pues a buscar cartas Que te interesen O bueno Pues lo que sea ¿Vale? Esa es la información Que tenemos Que un poquito manejamos Pero bueno La gracia está Ya os digo Pues hay que ir todo el tiempo Colocando Poniéndolos unos delante De otro Para que al final de la partida Pues suban al ascensor Los que nos interesen Y con esto ya Así que sí Esto es todo lo que tiene Este frente a los ascensores Así que simplemente Esa regla de colocación Y luego la regla del café Que cuando hay tres iguales Se quitan Y se lleva como baza Para luego puntuar Y ya está Luego prepararíamos Una segunda ronda En la cual Pues los ascensores Cambiarían A su parte del Del dos Volveríamos a repartir El juego lo mismo O sea Dos cartas del mismo color Y demás Y volvemos a jugar Luego volvemos a jugar La ronda tres Y al final Que más puntos tenga Pues será el que gane Este frente a los ascensores Así que dicho esto Pues voy a pasar a contaros Un poquito Las conclusiones Como han sido nuestras partidas Y bueno Pues lo que nos ha parecido Este frente a los ascensores Bueno Pues espero haber visto Como funciona Frente a los ascensores Como siempre Llegan a recontar Un poco las conclusiones Ver un poquito Como son las partidas Y bueno Pues ver a quien puede Dirigido este juego En primer lugar Cualquier tipo de duda Comentario que tengáis Como siempre Pues abajo En el cajón de los comentarios Y la verdad es que Poquito decir Es un juego Que es un filler Como veis Es un juego Que es un juego Bastante rápido Que tiene reglas Bastante sencillitas Y bueno Pues que tiene Bastante interacción De cara a que Cada carta Abrirse hueco A la hora de entrar Al ascensor Es como este típico Ascensor Que se abre Y está toda la fila Abarrotada Y todo el mundo Se pega pues para entrar Pues en este caso Pues un poquito de lo mismo Pero se refleja con eso Cada carta Por así decirlo Empuja otra Y bueno Pues vamos a tener en cuenta También la colocación Dentro del ascensor Que es importante Habrá unos ascensores Que nos den más puntos En la parte final Por ejemplo Entonces es un poquito Más complicado entrar Porque estamos ahí Apurando con esa posición De que entramos O nos quedamos fuera Y poquito más Tiene esa regla del café Que es para que Evidentemente Las líneas No se saturen infinito Y bueno Pues creo que es un juego Que en eso Que tiene su cierta Cierto punto este De ir controlando Las cartas Que se van jugando Ir midiendo Pues los colores Por ejemplo Saber las cartas Que pueden quedar O no Descartando Pues las que están A la vista Y los colores Que van quedando Eso te va a permitir Pues evidentemente Tratar de robar Un color u otro Según te pueda interesar Porque a lo mejor Pues no es tu color Pero empujas a otro Y te vas a una zona Más interesante Con la carta Bueno Ya os digo Es que es un juego Que tiene reglas Muy sencillitas Que se entiende Bastante bien Y que luego Evidentemente La picardía Pues va a estar En cada una De las partidas Que se juegue Así que Es un filler Bastante rápido Ya os digo Básicamente consiste Tres veces En hacer lo mismo Y bueno Pues con eso Con unas reglas Bastante claras Y con bastante Interacción Porque básicamente Cada carta Que se juegue Por así decirlo Pues modifica un poco Lo que sea Secuencia O la línea Del ascensor Así que nada más Espero que os haya Servido el vídeo Para aprender a jugar Este frente a los ascensores Que os haya gustado Ha ayudado a descubrir El juego Si no lo conocíais Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete!